Mi te confía de en vos 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 Mi verdad vos y mami Mi querbo confiar en vos Mi verdad vos y mami Mi querbo confiar en mí Con ese radio y con distancia Mi querbo confiar en mí Confía en mí Confía en mí Confía en mí Mi palabra Y ya no dañarme Y ya no dañarme Confía en mí Confía en mi palabra Esa, esa Confía en mi palabra Baby, don't try No la ganas de nada que te abuso Confía en mi palabra Y ayer me, please, confía en mí Confía en mi corazón Confía en mi palabra Ni que nos quedamos juntos, sea verdad Me tenis también Confía en mi palabra 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 Amor y pañón me diga Bomba y picalor me diga Antes yo tono a granela Ay, tú sí, confía en mí Confía en mi palabra Verdad atrás de verdad Confía en mi palabra Confía en mi palabra Confía en mi palabra Ay, y sé mucho más Me quería engañar Se me quiere babosa Comisita, sí Comisita, sí Comisita, no Comisita, no Necesita, sí Necesita, sí Comisita, sí Ni que nos quedamos juntos, sea verdad Querer De mi palabra Ay, de mi palabra Confía en mi palabra Amor y pañón me diga Fue un pañón me diga Un pañón me diga Un pañón me diga Cante un choc con la granela Y ahora tú sí Confía en mi D día, la granela Tachando en mí Tachando, mi, tachando, mi Está ¿Cómo se puede? Me da confiar en vos Vos da confiar en mí Nos da confiar en otros Gracias por ver el video